Los puntos o áreas identificadas de riesgo donde podrían desprenderse rocas, tierra o lodo, ya fueron visitadas y en breve se realizarán trabajos para demoler las rocas, informó en entrevista el director de protección civil de Tecpan, Francisco Lira Soto. Agregó que ya se recorrieron varios puntos del municipio de Tecpan y en la mayoría de los casos la gente está consciente del riesgo que corren, porque también realizaron trabajos de retaje que removieron las rocas, aumentando el peligro. Hemos hecho visita a un recorrido en lo que es la cabecera municipal con respecto a laderas inestables, hemos encontrado varias rocas, la gente se ha abocado a reportarnos algunos puntos específicos, en el Súchil hay algunos predios donde han trabajado las personas y desafortunadamente hemos encontrado que las personas no se acercan a obras públicas para hacer sus trabajos, entonces los permisos, esto ha provocado que se nos suba el índice de riesgos porque están metiendo maquinaria y descubriendo las rocas y las dejan débiles, entonces esto puede provocar la caída de material como son las rocas, tierra, como lo que pasó en Loma Bonita. Trabajaron y vino la primera lluvia e hizo el arrastre de todo el material de tierra y lodo, entonces ya el presidente municipal con una empresa ya tienen pláticas y ya tenemos los permisos para empezar a trabajar específicamente en el Súchil y así mismo pues yo hago la invitación a las personas de la cabecera o del municipio, a los delegados, a los comisarios que nos reporten este tipo de problemas. Hay muchas familias con este problema en la cabecera municipal. Pancho, pero bueno, en el caso específico de estas rocas aquí de la colonia Luis Valdovinos, de aquí del Súchil, ¿sí son varias casas las que sí corren riesgo? Bueno, sí, hay algunas, hay algunas, son cuatro casas, cuatro casas que sí están en riesgo porque ellos, los dueños, retajaron, hicieron su retaje, metieron maquinaria y dejaron débil las rocas del lado de arriba y no hicieron su muro de contención. ¿Y aquí en la Vista Hermosa? En la Vista Hermosa tenemos un reporte que ya lo hemos sacado a la luz pública, la gente nos hizo llegar los reportes, fueron unas rocas que se vinieron en una lluvia el año pasado y cayeron en el interior de la cocina sin daños a las personas. ¿Cuándo van a realizar los trabajos ya para quebrarlas? Sí, este, hace tres días me notifican que ya tenemos los permisos de las personas, entonces es lo que estábamos esperando para empezar a trabajar. Lira Soto habló también de las viviendas asentadas a la orilla del río que están protegidas por el bordo, pero que también corren riesgo si se presenta una inundación. Y con lo que respecta a zonas de alto riesgo, pues ya estuvimos trabajando lo que es la orilla del río, notificando a las enramaderos, notificando a las personas que están viviendo de alguna manera en lo que es la orilla del río. Si se dan una vuelta ustedes, en lo que es el muro del río, en la parte del centro, hay casas de concreto, hay casas de madera y cartón sobre el muro. ¿Ya están notificadas? Ya están notificadas, nosotros ya señalizamos las casas que están notificadas con un rótulo, notificadas, tiene la fecha, el mes. Entonces, así en todo el municipio, nosotros como Protección Civil tenemos focalizado los puntos de alto riesgo, desde Santa Rosa de Lima hasta Tetitlán. Tetitlán, cada vez que llueve se inunda todo lo que es la parte baja. Ahí las personas han solicitado que se les haga un muro. Es muy costoso, pero pues se tiene que ver técnicamente cómo pudiera hacerse algo. El funcionario local abundó que en breve se van a realizar estos trabajos debido a que el ayuntamiento que encabeza el alcalde Yacir Deloya Díaz estableció un convenio con una empresa para realizar este trabajo. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.